La patria, la patria es todo, la patria es el pueblo, la patria es la tierra, la patria es la naturaleza, la patria son los recursos y debemos defenderla, defenderla con amor, la patria es amor. O sea, el pueblo depositario de la soberanía y la única forma que hay que hacer es a través del poder popular, del poder organizado, la juventud forma parte de ese poder popular y debemos hacerlo a través de la organización, organización que llevaremos a cabo a través de esto y que el gobierno revolucionario del Comandante Chávez nos está brindando esta oportunidad.